Nadie acreditaba eso, porque pensábamos que estaba todo bien, más allá de que ya era amante de Silvia, porque lo está contando Silvia, y que mantenía una relación también con Tatiana Shapiro. Tenés la tapa de cómo se veía esa familia. Y con la otra también, la que estaba... Esperá, ahora, ahora vamos. La que estaba en el paparazzi. ¿Con quién? D.M.A. Decí... No, 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 pará. Está en otro país. Yo dije que hoy iba a haber fuego acá, eh. ¿Quién era la otra? Necesitamos fuego con el polio. ¿Vos te animás? Basta. Bueno. ¿No te había dado cuenta? ¿Querés que te lo diga? No, 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 no. Si es la persona que está diciendo... Bueno, pero a mí no... Pero pará. Bueno, chicos. Pero qué... Está bien. No, pero pará, pará. Bueno, yo te digo una cosa. Es Mónica Ayos. Y Ventura, y Ventura, desesperado como productor, estaba atrás del decorado, faltaban 10 segundos y Ventura... ¡Jorge, va al aire! ¡Jorge, al aire! ¡Jorge, al aire! Y el tipo estaba atrás, dale, culiando con la Ayo. ¡No! ¡No! Sí, estaba... ¡Dale, dale, dale! Yo quiero decir que de esto se hace cargo Silvia... Y a mí me daba bronca. A mí me daba bronca. No, pero Silvia es muy fuerte. ¿Estabas en ese momento con él vos? ¿Por qué? ¿Porque sentías que te engañaba? Sí, pero tenía una, tenía otra, tenía la... Tenía todo. ¿Y había más o... Hasta ahí llegamos. ¿Se me va más? ¡Pero te parece poco! ¡Se me va más! ¡Pero te parece poco! ¡Pero te parece poco! Le acabo de decir... No, me parece poco, pero teniendo en cuenta cómo viene la mano, digo, pueden ser... No, yo te digo la verdad, yo nunca supe que hubiera una relación entre ellos, de verdad. Por eso no podía, pobre, concretar, querida. El otro día, cuando vos dijiste M.A., Fernando ayer me dice, hablaba de Mariana Antoñale. Claro, yo pensé que hablaba de... Claro, Mariana Antoñale... ¿En serio no te habías dado cuenta? No, te lo juro. No, no, perdón, perdón, chicos, yo trabajaba con M.C.A.S. en ese momento. Claro, mirá, ahí hacía la profesora... En patines entraba esta. Sí, hacía un personaje, pero yo... La profesora de cantos. Ahí está, ahí está. Sí, hacía un personaje... La profesora de cantos. Pero trabajaba conmigo en el teatro. Yo nunca me enteré. Nunca te enteraste. Nunca, nunca te enteraste.